... ...yo no había hecho en mi vida nunca jamás deporte... ...no había hecho nunca deporte... ...he estado 37 años conduciendo autobuses... ...un día pues estaba haciendo en una sala de deporte... ...estaba haciendo deporte en una cinta... ...y me dió una chica, digo tú con las cualidades que tienes... ...porque no te apunta al grupo Gaia de Caramorna... ...y dije bueno venga vamos... ...y eso fue en el 2012... ...pues ya empecé a correr, me vieron y hasta ahora... ...yo siempre que he empezado una carrera la he terminado... ...jamás me he quedado atrás y he dicho no la he terminado... ...yo hago a la semana unos 50 kilómetros... ...al año vienen caer unos 2.000 kilómetros... ...he hecho ya dos maratones, corrí los campeonatos de Andalucía... ...me traje el primero de mi categoría, medalla de oro... ...preguntan en el club, tú qué quieres ser de mayor... ...dice hombre yo quiero ser como Diego... ...cuando empiezo a correr... ...digo yo soy yo y no miro al delante que va delante mía... ...ni nada de eso, yo me miro a mí mismo... ...yo soy el que me reconozco hasta dónde puedo llegar... ...el orgullo es que cuando trae cualquier amigo... ...mis nietos, lo primero que hace es llevarse al cuarto... ...donde su abuelo tiene los trofeos... ...y eso es un orgullo para mí... ...tener una vitrina toda llena de trofeos... ...de su abuelo... ...de treinta para arriba... ...todas de ellas en carreras populares... ...en Andalucía y otras fuera de Andalucía... ...a mí me hace sentir muy a gusto que me encuentro... ...si verdaderamente yo no me encontrase a gusto... ...no competiría en las carreras... ...el objetivo mío es de llegar hasta donde pueda llegar... ...y voy a estar corriendo mientras pueda".